Un abogado armado abrió fuego hoy cerca de un centro comercial en Houston, Texas, sembrando el terror e hiriendo a nueve personas. Sabemos que la policía logró abatirlo en un intercambio de disparos que, bueno, fue algo terrible. Antonio Hernández en nuestra estación en Houston tiene lo último a continuación. Te escuchamos, Antonio. Adelante. Corrió la sangre en Houston, Texas, donde un gatillero sembró el pánico disparando indiscriminadamente durante 15 minutos a quien pasara manejando por esta plaza comercial al suroeste de la ciudad. Según la jefa de la policía, el gatillero se enfrentó ferozmente con los policías. Los uniformados respondieron impactando al individuo, quien murió en el intercambio de balazos, pero no sin antes herir a nueve personas. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Aunque el motivo de la balacera se desconoce, la jefa de la policía de Houston ha dicho que el hombre que abrió fuego era un abogado. El alcalde de la ciudad ha dicho que el sujeto o lo habían despedido o tenía problemas con la firma de abogados. Según las autoridades, el gatillero no le dijo nada a la policía, solo que comenzó a dispararle a los uniformados. El FBI está ayudando a la policía de la ciudad con la investigación. La unidad antiexplosivos está examinando el área, particularmente el complejo de apartamentos, donde vivía este sujeto. Las autoridades han dicho que no están buscando a ningún otro sospechoso. Esta balacera sucede días después de que cinco personas fueran asesinadas en un centro comercial en el estado de Washington. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.